Con una emotiva ceremonia, la FMDA dio por inaugurado de manera oficial el año escolar 2016 para todos los establecimientos educacionales de la institución que se ubican en la región de Los Ríos. El acto fue organizado por la Escuela Padre Enrique Romer de la localidad de Coñaripe en la comuna de Panguipulli. En el nuevo y moderno patio techado del colegio se dieron cita a los miembros del directorio de la FMDA, a autoridades, invitados especiales, directores de escuelas y liceos, acompañados por una delegación de estudiantes y apoderados. Agradecemos el gesto de nuestra institución, Fundación del Magisterio de la Aucanía, a nuestros padres y apoderados y especialmente a nuestros alumnos, hoy día el haber estado en esta inauguración del año escolar 2016. Hemos tenido un lindo acto, hemos tenido también la concurrencia de directores de la 14ª región, a la región de Los Ríos y que nos han acompañado en esta ceremonia. Así que agradecemos al director todos los detalles que ha cuidado en este acto y los invitamos a que este año sigamos trabajando de la misma forma en que ellos lo están haciendo y también a los otros colegios y no olvidar que tener en cuenta siempre que el primer y último objetivo de nuestra misión son los alumnos. En el acto preparado por la Escuela Padre Enrique Romer, de Coñaripe, se interpretó el himno nacional y el himno de la FMDA. A través de una oración se pidió la bendición y protección de Dios para los integrantes de las diferentes unidades educativas. Alumnos declamaron poesía y docentes interpretaron algunas canciones, lo que resultó satisfactorio para los organizadores. Orgulloso de mis colegas, ¿no es cierto?, de que ellos, cada labor que se les encomendó, ellos la cumplieron. Porque el jefe de protocolo es el que pone solamente la cara, pero hay designaciones de cargo en que ellos lo hicieron muy bien. Así que, y con los niños sobre todo, que estamos recién comenzando y que ellos se paren frente a un escenario, para nosotros es algo muy grato. Contenta de que hayan estado las personas de la fundación y que lo hayan tomado en cuenta, que estamos tan lejos de la gran ciudad, que lo hayan tomado en cuenta y estar a cabo. Eso quiere decir que estamos creciendo, de poquito en poquito. Como lo hemos señalado, a la inauguración del año escolar 2016, llegaron delegaciones provenientes de Lanco, Panguipulli, Malalhue y Coñaripe, entre ellos, apoderados y estudiantes de enseñanza básica y media. Vinimos al acto de inauguración del año escolar 2016 a representar nuestro liceo, acompañando a nuestro director igualmente. La escuela anfitriona, a través de su director, Enrique Sandoval, nos contó sobre los desafíos que tienen para este año y los objetivos que esperan cumplir. Incrementar el plan lector, gracias a nuestro centro lector, un desafío en el área de educación física. Estamos viendo la posibilidad de tener un preparador físico que nos ayude. Incrementar también el área de educación musical. Esperamos contar con una sala especialmente para música, a ver si esto nos resulta, ya que los alumnos están muy interesados en esta especial asignatura. Cada año, al comenzar una nueva etapa de estudios, apoderados, profesores, alumnos y directivos de las diversas unidades educativas, se plantean metas y desafíos. Aquí hay algunos objetivos que esperan cumplir alumnos y apoderados. Pasar de curso y ganarme un compo. Pasar de curso y sacarme buenas notas. Licenciarme con todo mi curso y pasar con un buen promedio, porque como postulo a becas, para que me salgan todas las becas. Bueno, espero que este año saque mejores notas, pero estoy orgullosa porque está en cuarto básico, es uno de los cursos que sacó el mejor CINCE en segundo, así que estamos orgullosos del curso y de mi hijo, porque es un curso excelente dentro del colegio que ha sido muchas veces felicitado. Así, con los deseos de las diferentes personas que participan del proceso educativo en las escuelas y liceos de la FMDA, finalizó la ceremonia inaugural del año escolar 2016, correspondiente a los establecimientos educacionales de la región de Los Ríos.